Mi nombre es Patricia Carrizales, soy venezolana y vivo en Aveiro, Portugal. Incluices llegó a mi vida gracias a Luz a través de una presentación vía Zoom en la que pude conocer a Borja Chenoy, quien fue el encargado de presentarme la oportunidad. Confieso que al principio tuve muchísimas dudas, pensaba que esto no era para mí, sin embargo, decidí dar un voto de confianza y avanzar. Antes de comenzar Incluices, como soy migrante, trabajaba en una fábrica como obrera en la parte de cerámitas. Lo que más me gusta de Incluices son sus formaciones, formaciones dadas por personas con éxito en la industria, con éxito en lo que es nuestro negocio, con mucho, mucho conocimiento de lo que es el network marketing, de lo que es todo este mundo y que nos permite crecer personalmente, en liderazgo, en todo lo que tú necesitas para crecer en tu vida. El empoderamiento que he recibido a través de sus formaciones, todo lo que yo he aprendido gracias a este club de vacaciones, permitieron que yo, de obrera, pasara a ser jefe del laboratorio de la fábrica donde trabajo. Entonces, sí, he crecido, he mejorado, me he empoderado, he logrado todo lo que yo quiero y voy por más. Si tienes dudas o miedos, cálmate, solo piensa en esta oportunidad, haz todas las preguntas que necesites, pero no lo dudes más y entra, porque aquí tienes el verdadero cambio que tú estás buscando.